Ahora a Eris nos ha indicado claramente que tenemos que volver, entonces el objetivo justo aquí Podríamos volver en cualquier momento yo creo, pero al decirlo a Eris nos indica que hemos completado todas las misiones secundarias Y por fin podemos continuar con la historia Así que no vamos a esperar más, salvo porque quiero hablar con Mireia atrás Nos han nombrado ya a Don Corneo Para el que esté jugando por primera vez al juego, como yo, pero ya sabéis que vengo del original Don Corneo es un nombre que sabemos cosas sobre él Aquí en el remake es la primera vez que lo nombran, así que se me hace un huevo aquí, me molesta Ahí va, plano esto Parece que tengo super putores ahí, wow, su puta madre Así que eso, Don Corneo es importante, nos han nombrado Don Corneo y Don Corneo es importante Vale, entonces descubrí el otro día, no sé si al principio te lo dicen o no, pero ya sabéis que dejé de jugar un par de semanas en verano Descubrí que eso de que me quejaba yo de que no había un minimapa o lo que fuera, hay un minimapa ahí arriba a la derecha, ¿no? Eso es porque se puede, ¿con qué botón era? Vale, primero, no necesito meterme al menú para ver cuánta vida tienen a Eris y Cloud porque tocando L1 lo veo Segundo, yo siempre he ido a esta velocidad y resulta que puedo correr No, no me acordaba de eso, no lo sabía Y luego el minimapa, ¿con qué botón lo quitaba yo? Estoy mirándose por qué al OBS para... Con L2 puedo poner o el minimapa o la especie esta de brújula aquí arriba que no se lleva al objetivo O puedo quitarlo todo, yo voy a dejar puesto el minimapa Así que cosillas de que he descubierto porque no me funcionaba el mando ayer Vale, vamos a continuar por aquí entonces Y ahora sí que sí, hemos terminado con todas las misiones secundarias Aquí tuvimos el combate contra Ruda que yo creo que estaba pensado para después de acabar todas las misiones secundarias o algo O bueno, para cuando quisieras simplemente si no querías hacer, volver y ya está Yo lo hice un poco entre medias de las misiones secundarias, todavía no sé cómo lo voy a editar Porque todavía no hemos llegado en YouTube a esa parte Pero bueno, vamos a volver entonces sin más dilación Y vamos a ver cómo continúa la historia Vamos a ver... Ya que tenemos algunas cosillas que hacer con Aeris y demás Y ahora ella se supone que nos va a acompañar al sector 7 Vamos a ver qué... Ok El lenguaje de hallazgos es el lenguaje de las flores A ver... Tenemos que seguir a Aeris a ver qué nos comenta por aquí Está subiendo arriba del todo, parece Bueno, aquí ya sé que nos dejan correr, así que... Ahí está, Aeris Espero cinemática o algo Vamos a ver... Oh, la materia que llevo diciendo desde que venimos aquí Estaba aquí arriba Y ha sido una zona bisbuelita Mira esta... Vaya una buena día Vale ¿Se refiere la palabra por esa la de ojo? Yo... Bueno, entonces me queda aburrimiento Eso... ¿Que? ¿Que? Oh, no. No escucho nada. Pero... ¿Que? No, no, nada. Pero, por supuesto, no lo he dicho. Voy a escuchar. ¿En serio? Sí. Es muy interesante. ¿Es algo que ocurrirá pronto? ¿Han...? ¿Es algo que me gusta hablar? ¿Es algo que quiero decir? ¿Es algo que me gusta decir? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que me gusta? Pero... ¿Es algo que me gusta? ¿Los puedes llegar? ¿Qué pasa? No se escucha. ¿Es algo? ¿En serio? ¿Y como te puedes solucionar? ¿No lo veas? ¿No te puede solucionar? ¿No te parece? ¡Como así! ¡Diéndome, esto ya está! ¿Como había algo que... te conoce? ¡Como así! ¡Como así! ¡Gracias por having me respondido! ¿Qué es la de una flor? ¿Qué está listo? Sí, gracias a ti. Vamos a ver esta materia etérea. Después de este momento ha sido como... Era más como para finalizar un string que como para empezarlo. Ahora estoy yo en modo... En modo, no sé. En modo chungo. Ah... Materia, 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 materia etérea. Ya teníamos una. Aumenta los pm máximos en un 10%. Vale, ok. Ya tenemos dos entonces. Ah, ok. Ha sido... Me ha gustado el momento este... Con iris. Lo que no me gusta pisar las flores es que vamos a salir de aquí. Y... Yo que sé, te puedo decir cosas... Incluso siendo la primera vez que juegas a... A Final Fantasy 7... A remake, aunque no haya jugado el original. Bueno, nos pone un poquito en situación. Ah... Puede que no entendamos mucho. Pero vamos a quedarnos con este momento. Con estos momentos que están pasando juntos y demás. Con... Vamos a recordar... Esa conversación que estaba teniendo con las flores. Que puede ser... O sea... Puede que estuviera siendo... Hablando metafóricamente o algo. Puede que fuera un momento espiritual, digamos. O puede que no. O a saber. A saber. Vamos a quedarnos simplemente con el recuerdo... De... De ese momento. Aquí importante. Esto es como... Seguro que quieres volver a casa de Aeris. Es como cuando me estaba dejando la materia... Eh... La materia de Chokomi Moguri. Ah... En la otra zona. Es como diciendo... Si vuelves a casa de Aeris, no vas a volver. Ah... Acaba tus asuntos antes. Ah... Compra lo que tengas que comprar. Quizá debería gastar todas las medallas de Moguri que tengo. Eh... Tengo la esperanza... O sea, las estoy ahorrando. Las estoy ahorrando. Tengo la esperanza de que al vendedor este Moguri nos lo vamos a encontrar más adelante. O vamos a encontrar... Otro vendedor que nos acepte la medalla Moguri. Por eso no las estoy vendiendo ahora. Así que no voy a volver. Y hemos completado todas las misiones secundarias. Así que... Nuestra respuesta va a ser sí. Pero... Vamos... Tiene pinta de que... Pasado este punto, si dices que sí, no vas a volver. Así que... O al menos no vas a volver pronto. Y se autoguarda el juego. Así que... Bueno... Vamos a seguir viendo esto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué pasa? No sé. ¡No! ¡Para que! ¡Estoy muy bien! Ya está. ¡Estamos bien. ¡Estamos preparados para la noche! Tengo que esperar. ¡Pero no! Si no... ¡Pero no! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Que le déjame! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡Pero no! Me voy a echar la bronca a ella, ahora me voy a echar la bronca a mí. Pero fijo, ahí viene. Exactamente. Eso es peligroso para su hija. Importante el tono. Son en el original... A cambio de poder... ¡Uh! ¡Qué importante! ¡Qué importante eso! ¡Qué importante esa frase! Claro, ahí ha pasado algo. ¡Ah! Ahí a Eris, mira como qué coño ha pasado aquí. ¡Qué importante esa frase! ¡Honestamente limpia! ¡Oh, bueno! ¡Ah, eso es eso, ¿verdad? ¡No se le hagas a la mujer, ¿verdad? ¡No se le hagas a la mujer! ¡No se le hagas a la mujer, ¿verdad? ¿Vos? Si no hay gente aquí y no se le hagas a la mujer, el mythology... ¡Habllo, te sucede, señor! ¡Esto es bueno! ¡No se le hagas a la mujer! Se le hagas a la mujer que... ¡No se le hagas a la mujer. ¡No se le hagas a la mujer! ¡Hay algo que me la hegas, pero sí! ¡No se le hagas a la mujer, Joyce! ¡No se le hagas a la mujer! ¡No se le hagas el comprador! ¡No se le hagas a la mujer! ¡No se le hagas a la mujer! También miradme en la espejo A ver si es verdad que yo tengo los mismos ojos que Claude Que me lo dijeron No quiero molestar más de la cuenta La frase de Almira O sea Eras un soldado, cambiaste O sea Decidiste entre tener una vida normal y el poder Frase dura e importante Eso ya os anticipo que en el original No lo decía Y aparte, una diferencia del original O sea, sabéis que no quiero decir mucho Pero en el original no hay voces Simplemente lees el texto Aquí puedes Captar más matices por cómo te dicen las cosas El tono de voz y demás Por cómo Los actores y actrices de doblaje Han hecho su trabajo Y claro, la voz de Almira Aparte los brazos enjarra como de madre Te voy a echar la bronca Pero con el tono y eso se ha notado Pero la frase esa Me he quedado con Específicamente con la frase esa Bastante importante Ahora bien Esto es un ultra slow run Y yo quiero Mirar los detalles Sobre todo por si veo ¿Qué pasa Manu? Muy buenas Sobre todo por si veo Alguna foto de alguien Que no voy a ver Así que vamos a seguir de aquí Ahora bien Voy a intentar hacer X cosa Que no sé si va a pasar Lo voy a intentar hacer mal Para ver qué pasa Y el que me entiende Me entiende Vamos a ver si ocurre Lo que debería ocurrir Y no voy a especificar el que Para nos Vale Vale, vale, vale Ahora Sí, sí, sí Ya no O sea No quería Spoilear nada de esto Porque En el original Tenemos que hacer esto Salir Escondidos Y demás Sin hacer ruido Y digo No sé si aquí Nos lo van a poner por sorpresa O O simplemente nos pasa O lo que sea Pero aquí ya no sabéis El propio juego Lo cual pienso que está mal Creo que debieron No haber puesto un aviso De Eh, tienes que hacer esto Sino dejarnos que Que nos pillaran o algo Hubiera estado mucho mejores En vez de A Evento Haz esto Para mí eso es un punto A ver Marciate a la casa de Eris Sin que oiga tus pasos Sin llegar a las escaleras Y bajar sin hacer ruido No sé si me van a recompensar Por hacerlo bien a la primera Pero yo voy a hacer ruido A posta Para ver qué pasa Porque me intriga Así que Vamos a Dar No ha dicho Que estás haciendo Ha dicho que pasa Eh, lo han traducido Como han Como han querido Esto, eh O sea Yo no No es que Yo sepa Japo Pero en alguna palabra Si sé Y Uf, la traducción Un poco Un poco Yo que sé Ahm Vale Iba a darle una pata Al cubo a posta Pero no había visto El cubo que tenía cerca Había visto el del fondo Así que Ahora sí que lo vamos a hacer Bien del todo En vez de puntillas Ojalá se pudiera Lo que hay que ir Es esquivando Ese cubo está en el punto ciego A posta Ir Andando despacio Sin correr Y esquivando todas las minas Porque anda que no nos han puesto Minas por aquí Hijo de puta Vale Y bajamos Sin correr Nos ha amenazado La suegra En plan Vete por la noche Sin decirle nada No sé Y me están esperando Y todo Felicidades Eso ya lo sabía Hostia No le hemos gustado La suegra A la suegra No le hemos caído Bien Nos ha fulminado Encima está así En plan Tú aquí no vuelves Tú a mi hija No la vuelves a salir Hostias Ah Qué puto mal rollo Tío Ah Sí No quería volver Tranquilo juego Tranquilo Que solo quería hablar Con el mira A ver Vamos a hablar Con la suegra A ver Está así Está con los brazos así En plan defensivo En plan Uh A ver Es buena gente Y tal Es en plan No quiere para su hija Un mercenario Alguien que se está jugando La vida En normal O sea A mi me pasaría lo mismo Pero Hostias Como marca territorio Nos vamos entonces Sin avisar a Eris Y esto de noche Hostia Lo habíamos visto de día El jardín El oasis este Pero de noche Con todas las luces Encendidas y demás Tiene un rollo Que De puta madre Recordad que Hasta donde hemos visto Este es el único lugar Así con vegetación Con plantas y demás Porque Los reactores de Sinra Ahí vemos la placa Y demás Lo que hace Sinra Es extraer la energía Vital del planeta Entonces Midgar es un lugar Marchito Un lugar muerto Pero este lugar Si que rebosa de vida Justo la casa de Eris Así que bueno Nos vamos sin decirle nada A Eris Tenemos que Que salir de aquí Se supone que ella No se iba a guiar Pero Obedeciendo a los deseos De su madre Vamos a A irnos por nuestra cuenta Tampoco es que necesitáramos A Eris Es un soldado Sabe Válese por sí mismo Sabe volver a la casita Ya el mira Le ha dicho La dirección Que es en plan Si quieres ir al sector 7 Y estás en el sector 5 Atraviesa el sector 6 Wow 100 Daiku Gracias Pero bueno Ahí tenemos el minimapa Que nos indica Que tenemos que ir Justo a 200 metros Hacia la derecha Y está todo Hemos salido bastante Prontito Porque está Está toda la calle Vacía Vamos a ver Esta es del orfanato Vamos a ver que nos comenta El aprendiz de floresta El aprendiz de floresta Porque ayudamos a Solo ha salido un montón Hice misiones de gratis Hice misiones de gratis Hice misiones de gratis Parece que Nos hemos labrado Una buena reputación En esta zona Ayudando a la gente Y demás Antes de continuar Con la historia Principal y demás Han cerrado Todas las puertas Y demás Vamos a hablar Con la gente ¿Se oye que hablar? ¿Se oye que hablar? Ok Recordad que es una zona Humilde Una zona pobre Así que Hay gente que Me gusta este juego Que mueven la boca Cuando hablan A menos se han currado Detallitos y cositas Vale Vamos a continuar Vamos a seguir Por aquí Y Mercado Muro Lo vuelven a nombrar Esto es importante A ver La sobra me cae bien Es la única que te ha toreado fuerte Y no le baneaste Ahí bromita Con lo del baneo Y mira que he dicho Que me jode Esa mierda Pero Obviamente no puedo banear A alguien Que está fuera de mi control Dad milkle de Chocobo O sea Suavizante de Mierda de Chocobo El olor de la Utiliza un suavizante Que es mierda de Chocobo Y dice que le gusta el olor Que cojones Ah Fuck Ok Vale Vamos a ver el mapa Porque con el mini mapa Me estoy perdiendo más Que su puta madre De hecho voy bien Tiene que ser Aquí a la derecha Y luego a la más derecha A ver A ver a ver a ver En la vida real Sería más fácil Lo ir en silencio Está guapo En el juego original Era bastante En plan Era como No había tantas minas Digamos No le podía meter Una patada al cubo Y demás Estaba guay también A su manera Vale Vamos a ir por este camino No parece que haya Mucha más gente Con la que hablar Ni mucho más Que investigar Por aquí Aún así voy a ir Echando un ojo Por si acaso Y bueno Vamos a ver Porque ahora Van a pasar cosas Como por ejemplo Que a Eris Se ha acojado Igualmente ¿Ale? ¿Ale? ¿Qué casualidad? Que se lo olía Que no es tanta Aún no me aburres Hostia Primera tía Que escucharé En su vida Decir eso Obiertamente Normalmente No te lo dicen Uh Chungo mental Aquí hay tema Pero vamos Ya ves que si hay tema Hostia Que si hay tema Lo malo es que Al colega Le dan Chungo mental De vez en cuando Parece que Cada vez Está más tocado Cada vez Le dan Con más frecuencia O algo O yo que sé Pero bueno A Eris vuelve al grupo Trofeo ganado el reencuentro Que no se ve bien Porque tengo el chat ahí puesto Yo creo que lo debería poner A la derecha Pero a la derecha Molestaba para otra cosa No recuerdo el que Vamos a continuar Vamos a continuar Porque ya hemos pasado Toda la parte Digamos de historia Y demás Que teníamos por aquí Y ahora toca Ir al sector 7 Y para ir al sector 7 Ya nos había avisado el mira Se ve el cielo A ver La plataforma se cayó Ok como decía No me acuerdo De lo que está diciendo Pero que va a ser peligroso Así que va a haber Monstruos Y tenemos a Eris Para combatir Que Eris está rotísima En este juego Está súper chetada En este juego Así que Vamos a ver Si hay un monstruo Mitiquísimo Que debería estar Por esta zona Pero Es altamente improbable Que lo hayan Rescatado del original Porque no se podría Explicar demasiado bien Si lo han conseguido Adaptar al remake Les doy 10 de 10 Pero es imposible Que hayan puesto Porque es una puta casa Directamente Es una casa robot Si que lo pueden haber puesto Pero no se Sería como demasiado raro Si vemos una casa robot A A ver Uy ya se ve No lo voy a decir Ahora si El mercado muro No me quería adelantar ¿Claro? ¿No se sabe lo que el mercado muro? ¿No se ha ido a hablar? ¿No me gustaría tener una casa? He ido a la casa Y Jericimo Y él salto Asegó Con el que no se ve Sin aliado Qué En el mismo Para crear Una casa Mildgar A 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 Incredilada en Coreia en A A En ese dinero, la gente no respetaba la ley y tomaba la ley. No hay ley. No hay ley. Por eso, no se puede abrir el lugar en el mercado. El mercado de la calle es el mercado. Eso es el primer mercado de la calle. Solo por el lado de la calle, la ley no se solucionan. Así que, la ley se mantiene. ¿Ese es el mercado de la calle? Sí. ¿Quieres ir a la calle? Oh, interesante Vale, aquí hay que parar un momento Primero Voy a hablar de lo original Por si alguien no ha jugado lo original Pues que se salte de esto Hasta que yo haga el gesto de siempre que es así Ese gesto indica el fin de los spoilers Bueno, de spoilers no, son cosas Ya sabéis que yo no Yo sé del original pero no anticipo Nada del futuro del original que no haya pasado aquí Sino que cuando pasan las cosas aquí Ya me permito hablar un poco de las cosas Como eran en el original Ahora bien, cosas que han pasado en el original Y diferencias Con respecto a esto, en el original Simplemente llegabas al mercado muro Y no te explicaban absolutamente nada Se notaba que era una zona Pues como han explicado Una zona un poco sin ley O con cosas turbias y demás Pero nadie te lo decía abiertamente Simplemente ibas tú y lo experimentabas Aquí ya te han dicho lo que ha dicho Aerys Que no hay mucha ley que digamos Que los negocios iban bien Se descontrolaron Y cada uno hace un poco lo que le da la gana Y que se llama mercado muro Porque Shinra en vez de atajar el problema Decidió crear un gueto Aislar la zona Poniendo un muro alrededor Y que hicieran lo que ellos quisieran Una zona sin ley Eso en el original no te lo dicen Simplemente vas al mercado muro Y sabes que se llama mercado muro Punto Aquí te han justificado por qué se llama mercado muro Y el porqué de De las cosas que pasan ahí dentro Y demás Con lo cual de nuevo Mis 10 es para los cambios narrativos De este juego con respecto al original Porque Han ampliado una cosa Que no estaba bien explicada O no estaba para nada explicada Mejor dicho En el original Y ahora con respecto a las diferencias Hay otra diferencia importante En el original Si que tienes que pasar por el mercado muro Para llegar al sector 7 Ahora nos han puesto un atajo Que no pasa por el mercado muro Eso me da que pensar Que los eventos que suceden en el original Vale Esto si que es del futuro Así que no lo voy a decir Esto si que Solo diré que en el original No había paseízo alguno Así que esto Puede que sea completamente nuevo Voy a hacer la seña Vale Fin de los spoilers Y bueno De los spoilers no De las cosas diferentes Y que han pasado antes Yo no hago spoilers del original A este Yo lo puedo ver o no Depende Si no has jugado al original Y no quieres Joderte con las diferencias Y demás Porque Este remake y el original Son juegos diferentes Este parte de la base del original Pero hay cosas que son completamente diferentes Entonces Yo voy comentando Cuando pasan No antes Las diferencias que hay Y como eran las cosas en el original A comentar cosas que yo sé del original Antes de tiempo Sería spoiler Eso no lo voy a hacer Obviamente Porque Jodería la experiencia de los demás Que no lo hayan jugado el original O que estén jugando esto por primera vez Entonces básicamente Eso serían las diferencias Y como narrativamente Han elaborado mucho más este juego Han explicado una cosa Que en el original Ni siquiera tocaban Y me ha parecido bastante importante Bastante curioso No he jugado al original Pero no creo que lo jueguen Vale Entonces te da un poco igual Simplemente Yo comento las curiosidades De las diferencias y demás Y De hecho te lo ahorras En plan Si vas a jugar en algún momento a este Pues con escuchar lo que yo estoy diciendo De diferencias y demás De esto no lo explicaban Esto era diferente Pues ya te sirve supongo Aún así te recomiendo lo original Para mí Yo porque soy viejo Y lo viví en su época y demás Para mí es un juego Irrepetible Aunque tenía cosas que estaban muy mal hechas Pero Yo que sé Es un juego importante Así que bueno Cuando lo suba ya te avisaré En plan Esto es lo que no viste Y tal Que bueno Son curiosidades Es solo Conversaciones que han tenido Close y Aeris Que me parecen importantes Ha contribuido con Muchas gracias Manu tío Muchas gracias Para ver si daba tiempo Solo quería investigar Que no me deja el juego Continúa por el atajo Ok Hacia allí Está el mercado muro Ya nos ha explicado un poco Aeris Ahí lo vemos Ya nos ha explicado un poco Aeris De que se trata Lo repito brevemente Para Terrix que acaba de venir Básicamente No sé si lo conoces del original Pero Una ciudad sin ley Rodeada por un muro Eso no te lo dicen en el original O sea que ya es algo Vamos por el atajo Con Aeris Y vamos a ver Porque esto No lo voy a decir Porque había hecho el inciso Así que Vamos a ver Vamos a ver Que me espera por aquí Porque yo no lo sé Yo no lo sé ¡Suscríbete al canal!